...es brillante asistencia de Cancelo... ¡Gol! ¡Es el primero del partido! Queda mucho tiempo, yo creo que esto va a seguir aumentando. ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Mariano Díaz... Yannick Carrasco... Alacén, Clea... Va a alcanzar esa pelota, esta jugada puede terminar en gol. Deja atrás a la defensa, sería una buena oportunidad. ¡Gol! ¡Gol! Bueno, Fernando, contámelo vos, porque yo no lo creo. ¡Qué poquito le duró la alegría! ¿Qué hicieron? ¡Festejaron demasiado! Y la pizarra por ahora, 1-1. Alacén, Clea... Jiménez... Rodrigo... ...escribiendo la pelota de un lado a otro, pacientemente. Alacén, Clea... Gran corte defensivo. ¡Hay espacio suficiente para avanzar! Rodrigo... Valor interceptado, no han completado la jugada. Ley de la ventaja, el árbitro dice que sigue... Va a la pelota larga y parece que va a llegar. Ahí van las pelotas en el área. ¡Buen corte justo a tiempo! Y la pelota amarito le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. ¡Cuidado que pueden terminar en gol! ¡Hermosa asistencia y peligro! ¡Gol! ¡El gol que lo pone en ventaja! Sí, señor. Un gol que lo pone en ventaja, pero... Cuidado, nosotros queremos ver más goles. Los avances tecnológicos en algún momento nos hacían... ¡Añorar la llegada de la tecnología al fútbol para evitar estos errores garrafales de los árbitros! Después aparece la tecnología en el fútbol y no se sabe aplicar, Marito. Es como que son incompatibles, parecería. Hay que tener en cuenta, Fernando, y si lo pensamos te vas a agarrar la cabeza. En algún momento habrá robos que están cobrando un penal. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. ¡Viene ahí el portero lo que le ha sido viva! ¡Qué manera de tocar la pelota, mamita! ¡Qué baile que están pegando! ¡Rodrigo! ¡Arturito Vidal la tiene otra! ¡Va buscando el empate! ¡Gol! ¡Gol! ¡Llegó el gol del empate, Mario Alberto! ¡Qué empequire! Esta recién empieza... ...y cómo terminará la película. Ha sido un verdadero partidazo y un gol digno del juego que hemos visto. Quieren abrir esa defensa. ¡Qué buen juego de tuque y tuque! ¡Esto puede terminar en gol! Nuevamente una pelota al compañero. No regala una. Perdieron la pelota. ¡Pase bastante peligrosa! ¡Apiense con la suña la manda afuera! ¡Hay un tiro de esquina y subirán todo! ¡Pelota que cae directo a los puños del arquero! ¡Este disparo de larga distancia no genera nada! Esta no, Fernando. Pero no creo que por eso no lo vaya a volver a intentar. Mariano Díaz. Buena recuperación de Laporte. Bueno, muchachos. Dos a dos el partido. No se puede... Este es el arranque del segundo tiempo. Vamos, señores. Queremos ver más goles. Tom Rogitz. Al asentia. Ayose. Señoras y señores, termina el ataque. Ahí se va la espalda de la defensa. Va a llegar al arco. Richard Lison. Respiran tranquilos. Los suyos está el gigante. El David de Gea. El siguiente capítulo de esta película es un soque de metal. Hay un espacio para crecer, futbolísticamente hablando, desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo. No mucho, porque ha jugado bastante bien. Bueno, lo justito, ¿eh? Yo creo que ese gol merecido por lo que lo buscó, que consiguió casi, casi terminando el primer tiempo. Pero de ahí no es todavía el gran héroe de la jornada. Arsene Savitzer. ¡Qué espectacular lo que ha hecho este muchacho! Alasen Clea. Alasen Clea. Se viene atacando, no está solo. Esa pelota es buena, cuidado. Aaron Moy. Tom Rogitz. Aaron Moy. Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. Alasen Clea. Ahí está Paro, que disparo. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. La verdad, Fernando, que me está encantando este partido, ¿eh? Nos están regalando un ida y vuelta impresionante. Impresionante, ha habido goles y quieren romper el empate. Le queda todavía media hora el compromiso. Es un artista con la pelota. Buena pelota entre líneas, hay chance. Y la jugada que no se concreta. Richard Lisson, transporta el balón. Desde ahí al centro. ¡No! 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 Ha estado espectacular recuperando la pelota. Aaron Moy. ¡Atento a que se viene! ¡Y está el gol! ¡Gol! ¡Se conecta el partido de ella! ¿Y qué quiere que hiciera el arquero? Nada. ¡Gol! 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 en ventaja quién se iba a imaginar que este jugador iba a sorprender de esta manera dejó a los defensores pintaditos 3 a 2 en la pizarra valla festival de gol Frenkie de Jong Radamel tapó bien la defensa se ve en el tiro de Esquir acaba de salvar a su equipo era gol seguro fíjate el arquero cómo abraza a su compañero han regalado la posesión se habrán soñado con este gol pero el defensa les vuelve a decir que no se cruza ahí está Falcao ahí va señores por algo está en el equipo pero está en el banco el entrenador lo hace entrar y marca espectacular a este ritmo van a marcar todavía más goles nos ponemos 4 a 2 atento que desde ahí le puede pegar nadie está subiendo riesgo alguno con la pelota tocan y tocan pero se puede poner un gol qué bien se la han quitado ahora pueden respirar tranquilos hay falta pero el árbitro dice adelante continúe muy buen balón a la espalda de la defensa ahí está un gol que no sube al marcador mirá todo cómo se giraron a ver si Lineman había levantado la bandera regalado el balón aplauso señores brillante asistencia de Canzulo ha estado fenomenal el arquero esa pelota se escapa para un lateral parecía así para el corner interceptando el pase ahí llega la ayuda lo hace bien ahí queda la bocha 10 minutos para que se termine el partido que no lo llame ya para su cumpleaños que le acaba de regalar una pelota Richard Lisson corre la bocha el Kun Aguero esto termina en gol fantástica atajada de David De Gea la tiene Kun qué balón metieron y la tiene el palo y el equipo sigue atacando pero el arco se ha convertido en un aliado de este otro equipo más claro que el agua la tiene se viene solo se viene se viene gol Falcao sorprendente que ante semejante repaso hayan dejado que el partido llegue a su final me sorprende de verdad perdieron la pelota Aaron Moy me explican cómo regalan una pelota así por favor apenas se le ve el balón pero es buena entrada fácil recuperación del balón esta puede ser buena buen balón que metieron pase interceptado Radamel Falcao ahora con el partido detenido el árbitro decide sacar la varilla a mí me parece lo que está haciendo el árbitro es muy bueno deja seguir la jugada se ha terminado este partido señoras y señores el árbitro se